Este es un ejercicio denso que requiere bastantes conceptos prácticos. Hay una información faltante que tienes que indagar, ¿de acuerdo? Tienes que buscar, encontrar para poder obtener el volumen de la figura que te están pidiendo. Pausa el video, analiza, interpreta y ahorita lo vamos a resolver juntos. Y comparamos también a ver qué tal te fue, ¿ok? ¿Listo? ¡Empecemos! Muy bien muchachos, el volumen de un cono truncado. Un cono truncado al final lo puedes pensar. Lo primero que vamos a hacer es plan de acción, ¿ok? Si tú tienes un cono grande, aquí vamos a tratar de hacer nuestro cono gigante, ¿ok? Si este es nuestro cono enorme, cuya altura sería toda esta distancia hasta acá, hasta el centro. Esa sería la altura. Pero si tú agarras y cortas este cono de manera horizontal, una tajada, quedaría acá esa superficie que es la que nos están pidiendo que le calculemos el volumen. Queremos el volumen desde esta superficie que estoy dejando en rojo, ¿de acuerdo? Eso es lo que vamos a calcular. Entonces tú dices, bueno, pero si yo tengo el volumen del cono gigante, el grande, vamos a llamarlo C1 al grande, ¿sí? Y al pequeñito lo vamos a llamar C2. Al cono grande, para que quede más referenciado acá, vamos a poner así, C1 y C2 al chiquitico. El volumen del cono truncado, que haría esta figura, algo así, sería el volumen del cono 1 de C1, que es el grande, menos el volumen del cono 2, que es el pequeño. Si tú al cono grande le restas el volumen del cono del pequeño, te va a quedar el espacio que está en rojo. ¿Me sigues la idea? Ya esto es clave, esto es ley. Para allá vamos. Pero la idea es calcular el volumen de cada uno. ¿Qué información tenemos? Ya sabemos que es una unidad. El radio del cono grande sabemos que son 4 unidades. Los radios lo tenemos. ¿Qué falta? La altura de cada uno. ¿Tienes la altura de cada uno? Tienes la altura del cono truncado. Te están dando, mira, desde aquí, que es esta altura, hasta acá. Esto de aquí hasta aquí, ¿son cuántas? Son 6 unidades según el dibujo. Eso es lo único que te dan. Esta otra altura la dejaron genérica. Esto no estaba como un valor dado. Entonces tú dices, pero ¿y cómo vamos a calcular entonces la altura de los conos? Mi gente, hay algo llamado teorema de Tales, geometría. Lo utilizamos en los conceptos. Teorema de Tales en dónde. Enfócate en los triángulos que se pueden construir aquí pasando por la altura, por la línea del medio. Voy a hacer un dibujo aquí referencial. Si esta es la altura completa, y aquí tendríamos esta figura, esto mide 4, que es el radio, y aquí hay otra que mide 1, que es el otro radio. Y la altura completa, que va a ser toda esta distancia, atención, que es toda esta distancia, es la altura completa, vamos a llamarla H mayúscula. ¿Ok? Esa es la altura completa, y es la distancia que hay desde aquí hasta acá. Eso es H mayúscula, ¿ok? La altura grande. Teorema de Tales que dice, si tú quieres comparar las alturas y los lados de un triángulo, primero tienen que ser triángulos semejantes. ¿Podemos saber que es un triángulo semejante? Sí, mira. Este ángulo que está aquí es igual a este ángulo que está acá, este ángulo que está aquí es igual a este ángulo que está acá, y esto es un ángulo común para los dos triángulos. Tienes un triángulo grande y un triángulo pequeño. Entonces, los lados que están involucrados serían las dos alturas, la H pequeña del ejercicio, y la H grande. Lo que sí sabemos es que esto mide 6. Es este 6 que estaba aquí. Esto mide 6. Entonces dirás, para llegar de 1 a 4, ¿por cuánto lo multiplicaste? De 1 al 4 tuviste que multiplicar por 4. Ok. Si esto que está aquí es una altura pequeña, que es H, para llegar a esta H mayúscula, a esta H completa, tendríamos que multiplicarlo por 4 también. Entonces ahí dices, bueno, entonces, ¿cómo podríamos representar nosotros que sería ese valor? Adicionalmente, ¿cómo podemos conseguir cuál va a ser esta otra altura? Es la pregunta que tú tienes que hacerte. Aquí es donde vamos a utilizar el teorema de Tales. Ya sabes que esta altura que había desde este punto hasta el piso, esa altura eran 6 unidades. Esa es esta distancia que es de aquí hasta aquí. Conclusión. Tú puedes decir que la altura completa H grande es igual a H pequeña más esas 6 unidades. Adicionalmente, el teorema de Tales que dice que la razón entre, si tú quieres dividir esta cantidad entre esta, debe dar lo mismo que esta cantidad entre esta. Conclusión. H pequeña entre esta base que es 1 debe dar lo mismo que H grande entre esta base que es 4. Eso es ley, teorema de Tales. En los videos conceptuales lo trabajamos. Esta entre esta equivale a esta entre esta. ¿Por qué? Por ser triángulos semejantes. De aquí, H entre 1 es lo mismo que H. ¿O no? Ahora, si podemos calcular cuánto sería una de las dos con ese sistema de ecuaciones, mira que aquí tenemos dos ecuaciones y dos incógnitas. Una con la relación directa de los lados y otra con el teorema de Tales. Aquí quita el 1 porque al final H entre 1 es H. El 4 lo puedes pasar a multiplicar, lo puedes dejar esto allí, pero esta se puede escribir como que H es igual, el H grande, H mayúscula, es igual a 4 veces el H pequeñita. Y es cierto, porque mira lo otro que habíamos trabajado. A ver, sin aplicar teoremas de Tales tú podrías decir esto. Si de aquí para acá es multiplicar por 4, de aquí para acá es multiplicar por 4. Entonces, el H pequeña, si multiplicas por 4 es H grande. Ya lo tienes aquí. Las 4 H pequeñas tienen que ser igual a H más 6. Y despejas. Esta H pasaría a restar, ¿sí? Quedarían 3 veces H es igual a 6, porque esta H pasó restando. El 3 pasa a dividir. Y si divide 6 entre 3, eso da que es igual a 2. Y teniendo aquí que eso es 2, el H pequeño ya podríamos calcular el volumen del cono pequeño, porque sabemos que esta altura, desde aquí hasta acá, ya sabemos que esta altura es de 2 unidades. Y la altura completa del cono, para el cono 1, sería 4 veces ese valor. Entonces, H grande sería 4 por 2, daría 8. Ya tenemos las dos alturas. Podemos calcular los dos volúmenes. Y esta era la parte más fastidiosita de este ejercicio. El resto es calcular dos volúmenes y restarlos. Entonces, esta H grande son 8 unidades. Nos vamos ahora con los volúmenes de los cubos. Recuerda que el volumen de un cubo es la tercera parte del volumen de un cilindro, para que te recuerdes la expresión. ¿Qué haría? El área de la base, que es pi R cuadrado, por la altura. ¿Sí? Vamos a calcular para el cono 1, que es el cono grande, el valor para sustituirlo aquí. ¿Qué haría? El radio para el cono grande es 4. 4 al cuadrado es 16. ¿Qué haría? Pi por 16 por H pequeña, que es 2. ¿Sí? La altura pequeña, que es 2. No. Vamos a calcular primero la altura grande, para poder sustituirla aquí, e ir en orden mejor. Esa altura grande, para nosotros aquí sería H, que va a ser 8, 16 por 8, dividido 3. Podríamos sacar la cuenta de cuánto es 16 por 8, por pi. Quedaría 8 por 6, 48, vas a llevando 4. Y 8 por 1, 8, con los 4 que llevas, serían 128. 128 pi sobre 3. Ese es el valor del volumen del cono 1. Voy a colocarlo acá. 128 pi dividido 3. Vamos ahora con el cono pequeñito. El cono pequeñito, ¿qué haría? Que la altura ahora serían 2, y el radio ya no es 4, sino 1. 1 al cuadrado es 1. Cuando colocamos la altura, que es 2, daría 2 pi sobre 3. Entonces, de allí, ya de manera directa, si el radio es 1, repito, 1 al cuadrado es 1, la altura es 2. 1 por 2, por pi, es 2 pi, 2 pi sobre 3. Y de allí, colocamos cuánto sería, entonces, el otro volumen. 2 pi tercios. Cuando restas estas dos cantidades, igual denominador, quedaría, divido 3. 128 menos 2 son 126. Y, por lo tanto, la conclusión es 126 pi tercios. Puedes simplificar eso si quieres. Vamos a ver. 1 más 2 daría 3. 3 más 6 daría 9. Esto se puede dividir entre 3. Y, por lo tanto, tú dices ahí, ah, que pareciera todavía que no parece a las alternativas, ¿cierto? Pero puedes simplificar. ¿Cuánto es 126 entre 3? Si tú divides 126 entre 3, va a 40 y algo. Entonces, 4 por 3 es 12. Al 12 es paga. Bajas el 6. 2 por 3 es 6. División exacta. 126 entre 3 es igual a 42 veces pi. Conclusión. La respuesta correcta. Opción D. Chao.